Muy buena tarde, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre cómo crear una calculadora en Microsoft Word. Sí, una calculadora en un programa convencional, eso sí, aplicando siempre lo que es la programación en Visual Basic. Es por ello que vamos a comenzar de una vez, primero ejecutando la aplicación de Word. En otro video yo expliqué cómo desocultar lo que es la ficha de programador en Word. Entonces es por ello que en esta oportunidad no voy a hacer énfasis sobre ello. Por favor, ver el otro video. Ahorita pues, entremos de lleno al trabajo. Y lo que vamos a utilizar en esta ocasión es las herramientas heredadas. Al utilizar herramientas heredadas vamos a poder aplicar un poquito del entorno gráfico de Visual Basic. Y es por ello que en esta ocasión vamos a hacer una calculadora de lo más sencillo. Bueno, comenzamos entonces con los cuadros de texto. El cuadro de texto, pues, al momento de ingresarlo, si yo le doy un clic y trato de moverlo, pueden observar que no tengo esa movilidad. Es por ello que le tengo que dar clic derecho, formato de control, diseño del texto y le digo delante del texto. Aceptamos y automáticamente ya puedo moverlo a voluntad. Ahora, otra de las cuestiones que quiero mencionar, que al momento en que empecé yo a trabajar las herramientas heredadas, se activó lo que es la casilla de modo diseño. Si yo desactivo esa casilla, mi caja de texto o cuadro de texto ya se vuelve netamente edición de texto. Entonces yo ya no puedo cambiarle la forma del cuadro hasta el momento en que yo le diga modo diseño. Pueden observar, ya lo puedo mover a voluntad. Muy bien, entonces para hacer una calculadora rápida, voy a comenzar realizando las copias. Copiar. Control V, que también es pegar. Un par de Control Vs. Control C sirve para copiar y Control V sirve para pegar. Muy bien, ya tengo mis cajas de texto. Ahora voy a proceder a agregar etiquetas o también conocido label. Muy bien, me aparece el label, hago la misma operatoria, clic derecho, formato de control, delante del diseño, perdón, diseño, luego delante del texto. Y le doy aceptar. En este caso, pues, hago la copia de los labels, Control C, Control V, y los voy adecuando en el lugar que yo deseo. Muy bien, ahora necesito cambiar ciertas propiedades. Porque para hacer una calculadora, acá voy a colocar el dato número 1, acá voy a colocar el dato número 2, y aquí necesito yo mi respuesta. Entonces para ello, presiono donde dice propiedades. Y me va a aparecer el cuadro de control que normalmente aparece en Visual Basic. Me voy al label, y en el label, elijo lo de la parte del caption, para poder cambiar el nombre. Y digito ahí, dato 1, label 2, dato 2. Y en el otro label, le pondría en este caso, resultado. Muy bien, ahora ya le di los respectivos nombres a las etiquetas. Ahora, a cada caja de texto, debo nombrarla. Para darle su nombre exacto, si ustedes pueden observar, en la parte de Name, aparece Textbox 1, Textbox 11, y Textbox 12. Porque como solo copié y pegué, aparecen estos nombres. Entonces vamos a cambiarlos. Cambio el Textbox 1 por, dato 1, por favor. Importante, escribir los nombres sin espacio. Muy bien, ahora me voy al siguiente. En este caso sería, dato 2. Y por último, sería, resultado. Excelente. Bueno, ahora voy a continuar, siempre en la parte de herramientas heredadas, y voy a agregar los respectivos botones. En este caso sería el botón de comando. Hago la misma operatoria, clic derecho, formato de control, diseño, delante del texto, aceptar. Y lo arrastro. Muy bien. En este caso, pues, voy a cambiar, siempre en la parte del Caption, y ahí le voy a nombrar lo que es Suma. Muy bien. Voy a seguir haciendo el ejemplo, utilizando herramientas heredadas, para que así no tengamos esa confusión. Formato de control, diseño, delante del texto. Muy bien. Voy a hacer la misma operatoria. Me voy al Caption, y en el Caption le coloco Resta. Hago lo mismo con la siguiente herramienta heredada. Derecho, formato, delante, aceptar. Los otros dos los voy a tener que copiar, por cuestiones y razones de tiempo. Me van a disculpar, pero sí necesito avanzar en esta parte. Muy bien. Hago lo mismo. Me voy al Caption. Y en el Caption, lo modifico. Resta. Multiplicación. Perdón. No me aparece muy bien. Estamos. División. Y, perdón. Al darle doble clic aparece lo que es el código para poder programar. Voy a borrar esto. Borrar. Excelente. Ya tengo lo que es... Ah, perdón, 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 perdón. División. Siguiente. Borrar. Ok. Ya tenemos los botones. Ya tenemos las cajas de texto. Ya hicimos el nombramiento respectivo. Ahora comenzamos a programar. Muy bien. Entonces, doble clic sobre la suma. Y me aparece ahora sí el área para empezar a programar. En este caso diría yo que el resultado, que es el nombre de la última casilla, es igual al valor, abro paréntesis, del dato 1.txt, cierro paréntesis, más el valor, abro paréntesis, dato 2.txt. Voy a hacer la corrección, porque aquí, erróneamente no agrega el 1. Muy bien. Ahí estamos. Cierro el área del código, quito el modo diseño, y ahora probémoslo. Primer dato, segundo dato, y presiono suma. Y ahí pueden observar ustedes que ya me aparece lo que es mi suma. Ahora voy a hacer lo mismo, vuelvo a activar el modo diseño. Y voy a hacer lo mismo con resta. Solo copio el código y modifico lo que es el signo. Cierro, doble clic al siguiente. Control V, que es para pegar. En este caso era multiplicación. Vamos con la división, hago lo mismo. En este caso lo pongo como diagonal, porque así es como se reconoce los respectivos signos en computación. Suma, resta, multiplicación, división. Ahora, para borrar, en el borrado el código sería el siguiente. Resultado es igual a, comillas, comillas. Dato 1 es igual a, comillas, comillas. Dato 2 es igual a, comillas, comillas. Muy bien, cierro el código. Ahora quitamos el modo diseño y probemos primero borrar. Pueden observar que los datos que ya había digitado los borró. Vamos de nuevo. Otra serie de datos, suma, resta, multiplicación, división y borrar. Y así es como hemos creado rápidamente lo que es una calculadora dentro de Microsoft Word aplicando la ficha de programación. Cabe mencionar también que para guardar nuestro documento, importante por favor. Al momento de guardar el documento, debemos cambiar la propiedad como habilitado con macros de Word. Calculadora en Word. Y guardamos nuestro documento. Lo vamos a guardar en el escritorio. Guardamos. Listo. Vamos a cerrar Word. Y ya nos aparece prácticamente lo que es nuestra calculadora. Dale doble clic y volver a acceder. Habilitamos contenido. Y listo. Suma, resta, multiplicación, división y borrar. De acuerdo, entonces si necesitamos hacer algún otro cambio, vamos a programador, vamos a diseño y ya podemos hacer las ediciones que querramos. Y eso ha sido todo por este momento. Muchísimas gracias por su fina y amable atención.